El Palo 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 Te voy a castigar Eh, eh, eh ¿Qué tamaño en payaso tú eres? Medium, small o extra large Oye lo que los coquins deben de cantar Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que estos vikis siempre las ponen fama Cuando bailamos pegose y hacen lo que se Dicen que mis pantalones sienten algo que crece Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que estos vikis siempre las ponen fama Cuando bailamos pegose y hacen lo que se Dicen que mis pantalones sigan Tengo una novia que se llama Sacha Sacha Allá las envidian todas las muchachas Baby no reta, figura tu mandis que veto A ese más rapeando le dije el alfabeto Unos rapeadores que son un cuarteto A ellos hay tarima, de seguro los reto Te metes conmigo y yo te parto la nuca Cuando juega con golo siempre meto chusa Tres dos rapeadores que usan capucha Se meten conmigo y yo le saco la mamá Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que estos vikis siempre las ponen fama Cuando bailamos pegose y hacen lo que se Dicen que mis pantalones sienten algo que crece Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que estos vikis siempre las ponen fama Cuando bailamos pegose y hacen lo que se Dicen que mis pantalones sigan Si tú andas por fuera yo ando con bonita Si tú eres super one yo soy la cristonita Cuando yo te enfrento, boom, te debilitas Si yo te broteo como flor de marchitas Eres todo débil como una margarita Por eso ya no te quiere ni la mujercita Te meto en el bolsillo, te saco el sencillo Hablas de pistola y parás papelillo Te reten en la carima y tú te escondiste Yo no sé de qué tira, boom y cagos saliste Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que estos vikis siempre las ponen fama Cuando bailamos pegose y hacen lo que se Dicen que mis pantalones sienten algo que crece Cuando canto las mujeres me aclaman Sabes que estos vikis siempre las ponen fama Cuando bailamos pegose y hacen lo que se Dicen que mis pantalones sienten algo que crece To' vikis regresó Abre tu mente, que este es el guay, la passion es que ha regresado Junto con el grupo de los sensacionales, respect we Ana comentando, Ana mochinchando, la vida a los sensacionales Ellos se están fiando desde el día que salimos, siempre lo han admirado Y ahora se la pasan, criticando Ana comentando, Ana mochinchando, la vida a los sensacionales Ellos se están fiando desde el día que salimos, siempre lo han admirado Y ahora se la pasan, criticando So ay guay, dice el mentor renegado, porque toda su chica la pache se la ha quitado Y se llangan, so pues se la pasan, brincando como si fueran canguros Eso fue un huracán, Renato te debes de retirar Agua de pipa, agua de coco, digo como se está volviendo loco Agua de pipa, agua de coco, a él lo sacaron don man Ana comentando, Ana mochinchando, la vida a los sensacionales Ellos se están fiando desde el día que salimos, siempre lo han admirado Y ahora se la pasan, criticando Él cree que es un capo, pero es un sapo ¿Quién es ese tipo? El guay cachaco Cada vez que él brinda es porque le pica, toda la latía de mi amigo regresa Anda con un batón como si fuera un magnate ¿Quién es ese Sainá? El comandante ¿Qué van a hablar del guay bien llamar? ¿Qué van a hablar del guay bien llamar? Bien, ya demuéstrame lo que sabe eso Cuando él era peladito, él tenía su nueve Y ahora que está grande, su libro lo mueve ¿Qué van a hablar de Dicky Ranky? ¿Qué van a hablar de Dicky Ranky? Dicky, demuéstrame lo que sabe Llevo la B, llevo la A, llevo la C La A, eso está acá Dicky Ranky trabaja en la daca Ana comentando, Ana mochinchando, la vida a los sensacionales Ellos se están fiando desde el día que salimos Siempre lo han admirado Y ahora se la pasan Criticando Ana comentando, Ana mochinchando La vida a los sensacionales Ellos se están fiando desde el día que salimos Siempre lo han admirado ¡Ey! Esta linda es combinación Junto con mi la imaginación ¡Eso escúchale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Va en mi mano! Saca el carrer rojo ¡Ve y póntelo! Junta tus cacones ¡Ey! Y ese perfume Que huele en ti también Ponte el colorete ¡Ve y póntelo! Y baja tu cabello Porque cuando tú terminas Yo te voy a amar a ti Esta noche será tan especial No importa donde vayamos Orgulloso estoy de ti Y te amo de verdad ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mai, mai! Esta noche que bien te ves ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mai, mai! Quieres ser tú mi mujer Mi corazón La te como un reloj Tiquita, tiquita Que no lo puedo parar Cada vez que Yo la veo el pasar Todo mi cuerpo Se empieza a calentar Ahora diga man ¿Quién te está pregonando? Toda la chica ya se está calentando Principalmente a la que le estoy cantando Y ella sabe Que ella sí tiene su rango Ponte tu pa' mi sol Entra en el cuarto Cogeré yo mi tiempo Para hacerte el amor Mujer, eres tan linda No creo en mis ojos Es más, lo que quiero ser Amarte al amanecer Esta noche será tan especial Y mucho más vendrá Orgulloso estoy de ti Y te amo de verdad ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mai, mai! Esta noche que bien te ves ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mai, mai! Quieres ser tú mi mujer ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mai, mai! Esa noche que bien te ves ¡Mai, mai, mai! ¡Mama, mai, mai! Quieres ser tú mi mujer ¡Mai, mai, mai! ¡Chanira! Quiero que sepas que olvida El dango se olvida Y me está en la piba Te amaré por toda la vida ¡Sí, mami! La da muerte ¡Cóm! Y como me gusta Y como la quiero Y como la amo Y eternamente, mami, Te cantaré ¡Ay, eh! Y como me gusta Y como la quiero Y como la amo Mami, por siempre, mami, Yo te amaré Yo te trataré Como nunca te han tratado Yo te besaré Como nunca te han besado Yo te mamaré Como nunca te han besado Estaré contigo Como nunca la han estado ¡Ay, como me gusta Y como la quiero Y como la amo Y mientras viva Para ti cantaré ¡Ay, eh! Y como me gusta Y como la quiero Y como la amo Y eternamente, mami, Yo te amaré Yo te cuidaré Como nunca te han cuidado Yo te amaré Como no te han amado Yo te estimaré Como no te han estimado Es por eso que por siempre yo estaré a tu lado Para brindarte mi cariño Amor y incomprensión Y seré el único hombre que conquiste tu corazón Y con mi música y con la tierra y con la amo Y mi vida viva para ti cantaré Y con mi música y con la tierra y con la amo Y eternamente mami yo te amaré Yo te escucharé Como no te han cuidado Yo te amaré Como no te han amado Yo te estimaré Como no te han estimado Es por eso que por siempre yo estaré a tu lado Solo para brindarte mi cariño Amor y incomprensión Y seré el único hombre que conquiste tu corazón He tratado de olvidarte, pero no lo consigo Sabes que estar contigo es mi único objetivo Para decirte realidad Cuanto te fue, cuanto te quiere y que vivir mujer Ay, esta vida yo no puedo Ay, como me gusta y como la quiero y como la amo Y mientras viva para ti cantaré Ay, 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 como me gusta y como la quiero y como la amo Y eternamente mami te cantaré Ay, como me gusta y como la quiero y como la amo Y eternamente